Estamos en un momento importante. Diversas reacciones han surgido tras el nombramiento del nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan. La opinión de la clase política no se ha hecho esperar. La diputada Anabel Belloso del FMLN dijo que el tema comercial y los salvadoreños que están en el país norteamericano son aspectos que deben estar en el centro de las relaciones diplomáticas. Vamos a esperar a ver también cómo evoluciona porque ya había días que no estaba nombrado un funcionario de ese nivel y pues esperar, al final uno debe aspirar que las relaciones con los otros países, con el resto del mundo sean en el marco del respeto, de la autodeterminación de cada país y yo creo que eso es lo que debemos exigir como población en este caso. En otro tema, las diputadas del partido de izquierda aseguraron que se abstuvieron a votar sobre las reformas de la ley de transporte terrestre y argumentaron sus razones y los elementos que consideran no se tomaron en cuenta en la iniciativa. ¿En qué no estamos de acuerdo? Primero porque las multas habría que discutir qué tan proporcionales son. Nosotros creemos que debió de considerarse otro tipo de elementos, por ejemplo el tema del trabajo comunitario, el tema por ejemplo de un método o un proceso de formación de educación vial. También teniendo en cuenta realidades de la situación vial en el país, por ejemplo donde hay crisis en las colonias porque no caben los vehículos, la gente parquea a veces en calles principales. Entonces toda esa situación como el gobierno de manera integral también tiene la obligación de ir generando condiciones. Dina Argueta también se refirió a la disminución de municipios y dijo que para eso hay varios elementos que deben tomarse en cuenta. Tiene que ver con arraigo, identidad, un choque cultural al que estás metiendo a la población. Esto sin entrar a detalle ya en aspectos técnicos. El tema, el censo obviamente le permite a un estado, a un gobierno establecer políticas públicas dirigidas a los sectores. Y sobre si participarán en las próximas elecciones, las parlamentarias dijeron que todavía están en el proceso de discusión y consulta al interior del partido para determinar una decisión. Estefanía Enríquez, Telenoticia 21.